Estamos en el vuelo hyperspacial 86 con servicio a Los Ángeles. Actualmente lleguemos a una altitud de 33 milímetros de pies a una velocidad que haría de 4 milímetros por hora. El clima se revuelve y con el proyecto de cola de nuestro lado esperamos aterrizar en Los Ángeles aproximadamente 15 días antes de lo previsto. El tiempo en Los Ángeles es despejado y soñado con una temperatura máxima de cierra de 50 grados a la costa. Si el clima cuadra y el amor si no tiene impacto, debiéramos tener una gran vista de la ciudad mientras despejamos. La tripulación de Tabina se acercará en unos 20 minutos para ofrecer una profecía, un literario y una bebida y la película a bordo con Zara poco después. Te la voy a hablar de nuevo antes de que lleguemos a nuestro destino. Hasta entonces, síntese, revelé, deseo y disculpe nuestro destino. Gracias. 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 Gracias.